Música Háblame de tu tierra amigo mío, háblame del paisaje de tu infancia Cuéntame de los pueblos y caseríos, esos que tanto añoras en la distancia Háblame de tu tierra amigo mío, cuéntame de sus cielos estrellados Sus llanuras y valles, lagos y ríos, y también de sus montes escarpados Si se aroma el tomillo y el espliego, en las serenas tardes de primavera Y si un rumor de grillos cascabeleros, enamorados cantan a las estrellas Seguro habrá en tu tierra y entre tu gente, pintores luminosos y poetas Sentinelas tenaces y persistentes, el sutil sortilegio de las violetas Háblame de tu tierra y de sus playas Si tremolan las dunas en las dunas, y si la mar se topa con la muralla Que con hilos de plata pegue la luna Háblame de tu tierra y tus amigos, si como tú son seres consecuentes Que cuando tú despegas, vuelan contigo Y llaman las palabras inteligentes Háblame de tu tierra y de sus costumbres Sus fiestas patronales y verbenas Y si el canto se enciende como una lumbre Cuando lo enciende el vino de las tabernas Háblame de tu tierra, amigo mío Que yo sé que la llevas en el alma Y en el alma no caben dudas ni olvidos Ni pesares que maten cuando se aman Háblame de tu tierra que a la mía Tú ya sabes muy bien por extraño Si la ausencia se vuelve melancolita Es cuando la distancia nos hace daño Háblame de tu tierra, amigo mío Que yo sé que la llevas en el alma Háblame de tu tierra Gracias.